¡Suscríbete al canal! En estos 15 días, amigos pelados de la fuerza Mil gracias por estar aquí Y pues espero que este canal sea de agrado Y pues a los que ya estaban Muchísimas gracias por continuar Y seguir comentando las cosas en los videos Y pues por seguirme en las redes sociales Así que vamos a iniciar O vamos a retomar la senda del lado oscuro Con esta figura de Boba Fett De la línea Star Wars Black Series Archive Esta figura yo la compré a través de Big Bath Toy Store Estuvo en preventa el pasado mes de diciembre Sin embargo, pues yo Pues ahí como que la preordené Me la apartaron Y de repente llegó la notificación A mi teléfono celular De que ya me habían hecho un cobro Yo dije, maldita sea Ya me clonaron la tarjeta De que es ese maldito cobro Y pues resulta ser que era de la Wave Archive De la primera Wave Esta primera Wave se compone De Boba Fett, IG-88, Bosk y Luke Skywalker Luke no lo compré Este voy a esperar a que A que llegue aquí a las tiendas a México Sin embargo, decidí comprar a los tres cazarrecompensas Porque ya con esos tres cazarrecompensas Ya completo mi set de seis figuras Del Imperio Contraataca Esos que salieron ahí con Darth Vader En donde les daba órdenes De ir a capturar al halcón milenario Entonces, esta figura O mejor dicho Antes de que empezamos a ver la figura Esta línea generó muchísima polémica Porque son repacks Afortunadamente son repacks De figuras que ya no se consiguen De una manera tan económica Boba Fett Aquí en México Usado Se vende en 700 pesos Algo así como 35, 37 dólares Y nuevo se vende en 1200, 1300 pesos Ya sacando así como que la conversión en dólares Serían 60, 65 e incluso hasta 70 dólares De las figuras Black Series Boba Fett es uno de los poquitos Que se genera de manera masiva Piratas, bootlegs, chinos, hechizos Entonces, a los que no pudieron conseguir En su momento a estas figuras Ahorita es una gran oportunidad Aunque todo mundo Los revendedores Los malditos jaguas de internet Van a estar cinchos sobre estas figuras Me ha comentado Yeshua Que en la Ciudad de México Ya las están vendiendo en 700 pesos El precio regular es de 25 20 dólares, perdón Pero a mí en Big Bath Toy Store Me costó 25 dólares Porque pues es una tienda Tiene que generar ganancias De alguna u otra manera Entonces vamos a quitarnos ya de esas cosas Y vamos a empezar a revisar la figura Podemos apreciar que el cartón Es extremadamente básico Es en color negro con color plateado Y aquí de este lado Dice Archive Archive, clases de inglés Color tan o no es Archie Es Archive Y aquí podemos apreciar que está El arte de Boba Fett Madre mía, se me acaban de ver unos cachetotes Esas dos semanas me sentaron de maravilla Y en la parte de atrás Podemos ver el arte de Boba Fett Totalmente majestuoso Hay muchas personas que se quejan Del personaje de Boba Fett Pero pues ahorita vamos a platicar acerca de eso Esta figura La primerita De la primera línea Salió en el año 2013 De la línea naranja Así se le conoce cariñosamente Y pues aquí está el empaque original Para aquellos que Antes de The Force Awakens No coleccionaban figuras de Star Wars Pues así es como se veían antes Entonces Afortunadamente amigos Ustedes si van a poder conseguir esta figura Demonios ya van 3 minutos Y no ha abierto la figura Es que quiero platicar con ustedes Los estaba extrañando Vamos a empezar Vamos a Sí, a empezar a leer Que es lo que dice la biografía Dice Entonces mis hermanos Por favor consigan esta figura Porque esta figura Está pues muy buena Cuando yo la revisé en su momento Hace como 2 años me parece De hecho Recuerdo muy bien Cuando revisé esta figura Habían 17 suscriptores Lo recuerdo de Lo recuerdo muy bien Esa figura Se me hizo buena Pero tenía bastantes Algunas cositas Y pues ya estaba usada Así que ya tenemos aquí A nuestro Boba Fett nuevo Y vamos a sacar Este Esta navaja Que mi cúter Desapareció Se fue Voló Y ya no sé Dónde quedó Mi cúter Yo creo que voy a tener que Ir a comprar otro Porque Si me abro O sea Realmente Yo no sé Por qué Me preocupo Por qué me preocupo En abrirla De una manera Civilizada Diría O digo En Kenobi Si a fin de cuentas Voy a terminar Tirando El cartoncillo Pero pues es que Luego Luego se ofenden Luego se ofenden Si abro Así las figuras Pero ustedes saben Que yo no conservo Las cajas Y yo no colecciono Cerrado Porque Es muy respetable Para aquellos Que coleccionan Que coleccionan cerrado Entonces Pero pues ese Ese no es mi caso Entonces vamos a sacar Este Aquí A nuestro A nuestro clon Porque Boba Fett Es un clon Y Para mí Boba Fett Es un mandaloriano Y ya sé que me van a empezar a decir De que Boba Fett No es un mandaloriano Pero Yo Cada quien Cada quien hace sus ideas Cada quien hace su canon Por lo tanto Boba Fett Para mí Para Para Lord Tano Es Es un mandaloriano Entonces A ver Cómo nos arreglan eso Porque lo que diga Pablo Hidalgo Por Twitter No tiene validez Para mí Desconozco El gobierno de Pablo Hidalgo Entonces aquí Tenemos esta Este cartón Esto me gusta Como para Pegarlo en alguna parte Recortarlo por acá Y pues Así como que Ten cuidado Aquí está Boba Fett Entonces vamos a quitar esto por acá Y vamos a empezar A ver Qué es lo que tiene Esta cosa de accesorios Tiene su jetpack Tiene el E3 Y ese blaster desintegrador Que desconozco No me acuerdo Cuál Qué modelo es Entonces vamos a sacar Este blaster Vamos a sacar El blaster principal Que según yo Sí tiene Unas cuantas mejoras Ahorita que lo estoy Apreciando de esta manera Y pues aquí Está el jetpack Me atrevo a decir Que es exactamente Un repack Porque No viene tan Demacrado No viene tan castado Como era La línea La figura La figura Original Del año 2003 No la original Vamos a llamarle La primera versión Y aquí tenemos A Boba Fett Siempre Es un deleite Para mí Tener A Boba Fett Porque fue con El malandro Con el personaje Ups Fue con el personaje Pues que yo Quería conocer Más de él Cuando yo Era un pequeño Mosalvete Y me quedé Con muchísimas ganas De ver más de él En las películas Yo creo que todos Los que vimos La trilogía original En su momento Y pues tal vez Ya los que son Un poco más jóvenes Y vieron Las precuelas Bueno Vieron la trilogía original También se quedaron Con más ganas De Boba Fett Y afortunadamente En el universo Expandido Boba Fett Fue lo que quisimos Ver en las películas De hecho Es muy raro Porque en aquellos años No se creía O no le tenían Mucha fe A los personajes Pues por ende No creían Que se fueran A encariñar Los fans Con ellos Cosa contraria De lo que sucede Ahorita O sea Es un personaje Luego ya lo empiezas A odiar Con justificada razón Y pues Esto fue lo que nos dieron En los A finales de los 70 A principios de los 80 Y como les digo Afortunadamente Boba Fett En cómics Y en novelas Es un auténtico Hijo de No voy a decir groserías Ese es un propósito Que me propuse Para Año Nuevo Entonces Antes de empezar A ver la figura Disculpen ustedes Que esté Able y hable Pero ya tenía Dos semanas Sin hacer un video Aquí está Este jetpack Este jetpack Parece que tiene Que tiene Movimiento aquí Pero no No tiene movimiento De hecho Cuando mueve Esto un plástico Muy fuerte Se ve así como que Blanquito Entonces esto Si lo moví Creo que me pasé Un poquito Y esto Me gusta Me gusta mucho Me agrada Me fascina Y vamos a ver Este blaster E3 Lo que yo les decía En lo que yo creo Que si mejoró mucho La figura Es en el pintado Es en el pintado Que le hicieron En el barril Honestamente Creo que si Se ve mucho mejor Tiene más desgaste Es como si estuviera Como si estuviera Quemado Y acá se alcanza A apreciar más De hecho Parece como si fuera Una magnum Un super revolver Nada más le agregaron La culata Y aquí está Este blaster Desintegrador Demonios Que no sé Que modelo es Entonces vamos a hacer Ya los accesorios A un lado Y vamos a empezar A revisar la figura Que si Se siente Como La figura La primera Versión Que salió Se siente Muy igual Se siente bastante Y viene muy dura De hecho Viene igual de dura Pero pues aquí Ya tenemos A nuestro A nuestro Boba Fett A mi casa Recompensas Favorito Porque si Yo soy Yo soy un fanboy De Boba Fett Aunque ustedes no lo crean De hecho No sé si ya se han dado cuenta Pero yo soy fanboy De los personajes Que no hacen nada En las películas Llámese Phasma Y llámese Boba Fett Aquí podemos apreciar Que tiene Ese Esa bolladura Que se la hizo En este Supuestamente Cad Bane En un duelo Que tuvo Cuando Boba Era un poquito Más joven Pero esa fue Una escena eliminada De la serie de Clone Wars Y pues No sé Me hubiera gustado mucho Que así fuera En el universo expandido Ese Ese orificio O esa bolladura Se la hizo Darth Vader En un encuentro Es más Boba Fett Maldito Boba Fett Se enfrentaba Él solo A Darth Vader En una pelea Que ellos tuvieron Vader Deflectó Un este Un disparo blaster Y pum Le pegó en la cabeza A Boba Fett Vamos a empezar A revisar Que es lo que tiene La cabeza La cabeza Me gusta mucho Como tiene ese Ese weathering Ese desgastado De una manera Bastante Bastante natural No se siente Tan forzado Como yo lo pude ver En el Y en el Stormtrooper Que traía Los efectos El que fue exclusivo De la tienda De Disney Aquí se ve Bastante natural Y esto es Exactamente Un repack Lo que me estoy Fijando ahorita De la figura Del año Del 2013 Era cuando Las figuras Realmente Parecía que Si le ponían Empeño En todo Lo que ellos Hacían Aquí podemos Ver en las sombreras También que tiene Ese desgaste Y aquí está El logotipo Del mitosaurio Y aquí está La insignia O el logotipo Del clan Fett Y pues la característica Armadura Se siente No tiene Un aspecto Metálico Sino que es así Como que Bastante Bastante opaco Y parece como que Estuviera Pintada sobre El traje De abajo No recuerdo Que haya estado así Pero pues Esa es la percepción Que yo tengo Ahorita en este momento Y la antena Aquí podemos Realmente apreciar Que es un repack Que no es una figura nueva Porque la antena Tampoco Tampoco baja Hubiera estado muy bien Que le hubieran hecho Ese tipo de Esa 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 mejora Y en la parte de atrás Pues aquí tienes Esos ganchitos Donde va el jetpack Aquí tiene el orificio Para que introduzcas el peg Y acá también tiene Esos cinturones Con esos straps En la parte de atrás Pues están las articulaciones Y vamos a ver Que es lo que tiene De este lado De este lado Me parece que Aquí es por donde sale El lanzallamas Acá está la manguerita Que conecta por debajo Del tanque Y acá tenemos Esos cohetes Aquí tenemos Los controles Con los que llamaba Al Anakin 1 Al esclavo 1 Y aquí Esto me imagino yo Que son así como que Disparos Blasters Así como que un poquito Un poquito sencillos Entonces vamos a empezar A revisar Esta cosa de acá Esto me gusta Está muy sencillo Pero me agrada bastante Las bolsas que tiene Boba Fett Me parece que Si las hicieron Un poquito más opacas Para que Para que hiciera Mayor contraste Con lo que es El resto del traje Y acá pues tiene Sus cuchillos Para que Boba Fett Haga pelea de cuchillos Esto está bien hecho Y acá están Las clásicas botas Que tiene Boba Fett Y Boba Fett Impuso una moda Que nunca nos dimos cuenta Los pantalones Jogger Muy bien Boba Fett Y la capita Que tiene O esta cosa De tela Está adherida Está pegada Y pues Está muy sencilla Está muy sencilla Siento que Boba Fett La tiene Bastante larga No sé ustedes No sé ustedes Que opinen Pero yo siento Que la tiene muy larga Y la cabeza Va muy bien Hacia arriba Hacia abajo También Él tiene un giro En el torso Pero Uy Uy Pero se regresa Ahí está Vienes Vienes muy duro Como que Como que Lo sacaron Como que nunca lo sacaron A la venta Este Boba Fett Y pues Acá tiene La doble unión En la pierna Y tiene una unión Sencilla En el brazo Muy bien Muy bien Tiene su giro En el muslo Y Ah ok Esto me gusta mucho Para las poses De vuelo Que vamos a poder hacer Y tiene un Rocker Tiene un movimiento De pivote Ahí en la rodilla Entonces Vamos a hacer Una pausa Y vamos a acomodar A Boba Fett En una pose De vuelo Amigos Ya tengo aquí A Boba Fett En la pose Que no precisamente Yo le quería poner Pero me gusta mucho más De la posición Que yo tenía Dibujada En mi cerebro Hace unos instantes Y lo que yo quería hacer Era de que Esta pierna La quería levantar Para que estuviera Viéndose enfrente Pero La bolsita De aquí De este lado No permite Que la pierna suba Así que mejor Le puse Así como que Un ángulo O unas patadas De este Al estilo De Bruce Lee De Liu Kang Pero Así como quedó Así Me gusta muchísimo Me fascina bastante De hecho Esta base Es una Mafex Es de una figura Mafex Que ya próximamente Espero conseguir Al Boba Fett Mafex Porque este es Del episodio 5 La figura Del episodio 5 Viene en un color Muy militarizado Viene todo En color verde Y la figura Del episodio 6 Viene Con unos La armadura Con unos tonos En color guinda Y el jetpack Es de color azul Con amarillo Y esa figura Luce muy bien Y ya la quiero tener aquí Pero mientras tanto Esto es lo que tenemos Es una figura De 20 a 25 dólares Y créanme Que luce bastante Va a engalanar muchísimo El display Donde tú la quieras tener Y así como está Este Boba Fett Es perfecto Es perfecto Se sostiene muy bien Se sostiene De las mil maravillas Y esto Esto Es lo que yo quiero En las figuras Black Sears Muchísimas gracias Hasbro Por darnos la oportunidad De volver a tener A este Boba Fett Porque el que yo tenía Lo tuve que vender Por unas cuestiones económicas Pero ya afortunadamente Ya lo tengo nuevamente Y díganme Ustedes Si vale la pena Y si se ve interesante Entonces pelados Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Dejen su like Si son nuevos en el canal Y dieron Por accidente Con este Con este unboxing Pues también Suscríbanse ¿Por qué no? Entonces pelados Paz Chao Nos vemos en la próxima Y que la fuerza Los acompañe Open fire Open fire Open fire Help us It's here Stop Fish